El plano de la economía y abrimos el juego en este caso para también un profesional y una palabra autorizada. Tomamos contacto en este caso con Eugenio Marí, que es economista y jefe en la Fundación Libertad y Progreso. Quiero... Buen día, Eugenio, ¿cómo le va? Gracias por atendernos aquí en CNN Primera Mañana. Quiero arrancar esta charla para preguntar, por supuesto que todas las cosas que tienen que ver con la política repercuten fuertemente en la economía y una primera mirada a partir de lo que es esta incorporación del DNU, del presidente de la nación, en el tratamiento del Senado. ¿Qué le parece si esto puede impactar negativamente o no? Bueno, antes que nada, buenos días. Buen día. A ver, y efectivamente, como bien vos decís, en este momento de Argentina lo que más están mirando los mercados, y por los mercados entendamos que somos los argentinos, los inversores internacionales, lo que más están mirando es si Argentina consolida el cambio de rumbo o, de repente, volvemos hacia atrás y nos acercamos al estatus quo que teníamos el año pasado. Eso es claramente una decisión que ya excede lo económico, es político. Y ahí se vuelve clave si se empiezan a aprobar las reformas o no. Ahora el DNU se va a tratar en el Senado, un DNU que incorporaba la desregulación de varios sectores de la economía, se volvía a la política de cielos abiertos, se desregulaba el tema de la salud, las prepagas, aparecía una reforma laboral, una incipiente reforma laboral, que bajaba los costos laborales no salariales, entonces atisbaba a favorecer la creación de empleo privado, y aparecía también una reforma del Estado que abría la puerta a privatizaciones y a ordenar un Estado Nacional que es realmente muy grande y que no termina de funcionar muy bien. Bueno, si todo esto, la política nos dice que no va, bueno, evidentemente en Argentina lo que se pone en discusión es el cambio de rumbo del modelo económico, y eso va a ser una mala noticia, porque justamente lo que hemos visto en los últimos meses, que fue la tranquilidad en los tipos de cambio, lo que fue la mejora en el precio de los activos argentinos, todo eso está vinculado a que hay confianza en que Argentina se va a encaminar a ser una economía normal, y cuantas más señales aparezcan en sentido contrario a esto, bueno, más gravoso va a ser para todos los argentinos. Lo sumo a esta charla a Martín Garenquisar. Martín. ¿Qué tal? Buen día, Eugenio. Quería preguntarte a raíz del número que se conoció esta semana, la Argentina está transitando una inflación del 276%, y da la sensación que en marzo vamos a volver a tener un número alto a nivel mensual y, por supuesto, anual. ¿Cómo estás viendo este sendero tan complejo para la Argentina de una inflación alta, con recesión también de dos dígitos, y un gobierno que, como vos decís, no la tiene fácil tampoco en términos políticos? Bueno, acá yo destacaría tres cuestiones. La primera es que, si teníamos esta misma entrevista en noviembre del año pasado, probablemente hubiésemos estado hablando de los riesgos de una hiperinflación. A fines del año pasado teníamos un proceso inflacionario que se estaba espiralizando, había falta de confianza en el gobierno, no estaba claro qué iba a pasar en las elecciones, y estábamos en una situación en la cual la Argentina tenía serios riesgos de ir a una hiperinflación. Segunda cuestión, en economía las cosas no pasan instantáneamente, sino que hay rezagos. Vos hacés una política monetaria hoy y el impacto lo vas a ver dentro de dos o tres meses, con lo cual la inflación que estamos viendo hoy tiene que ver con qué fue lo que hicimos hace algunos meses atrás, y cuando vemos qué pasó hace algunos meses, encontramos el plan platita. El plan platita que implicó financiar gasto electoral, la baja de impuestos a las ganancias que se cubrió con emisión, y obviamente eso nos dejó una inflación que es la que estamos viendo ahora. Y lo tercero, que es, si se quiere, lo positivo, es que el gobierno ha tenido, el gobierno actual ahora hablando, ha tenido un compromiso muy fuerte con eliminar el déficit fiscal. Y eso es muy positivo porque nos elimina el motor de fondo que tenía el proceso inflacionario argentino. Si recordemos que la inflación que construimos en los últimos años tenía que ver básicamente con que teníamos un Estado Nacional que gastaba y que cubría una parte de esos gastos con emisión monetaria, sin respaldo, y que entonces esos pesos caían en la calle, inundabas la calle de pesos, y obviamente nuestra moneda valía cada vez menos. Bueno, ese motor de la inflación en este momento está apagado, con lo cual nos hace prever que la inflación hacia adelante se va a desacelerar. Esas son nuestras previsiones, efectivamente. Nosotros creemos que en marzo, por una cuestión de precios regulados y por la propia inercia que estamos manejando, vamos a tener un IPC otra vez de dos dígitos mensual, pero que en abril-mayo ya se nos abre la puerta a tener IPC de un dígito mensual y empezar a consolidar un proceso de desaceleración inflacionaria que se empiece a notar más que nada en lo que son el bolsillo de la gente, que es en este momento de transición lo que peor está pasando en esta situación. Eugenio, muchísimas gracias por esta charla y por esta mirada económica de lo que está pasando en el país. Un fuerte abrazo. Por favor, mucho gusto. Un gran abrazo.